¿Cuál es la iniciativa que han tomado? Esta iniciativa del alcalde de Recoleta de las farmacias populares en donde se formó la asociación de farmacias populares, nosotros vimos el beneficio que significaba para toda la gente que tiene la necesidad de adquirir medicamentos a un precio más justo. Funciona la farmacia popular, la hicimos funcionar y no le pusimos requisitos económicos ni sociales. Todo sanbicentano y sanbicentana con una enfermedad crónica puede adquirir medicamentos a mejor precio de la farmacia popular. Eso es para ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida porque si no le alcanza la plata claramente se va a resentir la alimentación, se van a resentir otras necesidades familiares. Esta iniciativa del gas popular es una iniciativa que yo la encuentro muy positiva, que viene también a corregir una situación de precio que todos sabemos es demasiado. Cuando sale la noticia que el gas tiene un costo de 8 mil pesos pero que todo lo que hay entre medio va subiendo de valor es demasiado. Las grandes empresas van por la ganancia y el bienestar de la gente queda de lado. Por otro lado el Estado de Chile debiese regular algunos precios porque esto queda libre mercado. Entonces hay muchas falencias que deben corregirse en nuestro país. No es un municipio el que tiene que resolver el problema de un país entero. Creo que el país está llamado a resolver este problema de las necesidades básicas de la gente. El Estado de Chile está llamado a regular esta situación. No obstante ello, yo como alcalde de San Vicente, tal cual lo hice con las farmacias populares, estoy dispuesto a estudiar la situación y a sumarme a la asociación de municipios por el gas popular. Porque no queda otra, la gente tiene necesidad hoy día. No podemos esperar que el Estado reaccione y corrija esta situación. Así que yo quiero transmitirle a ustedes que estamos poniendo equipos a trabajar, a estudiar, tal como lo hicimos en su momento que enviamos a una persona a Recoleta, como se hacía en la farmacia popular. Enviaremos a una persona, designaré a una persona que vaya a estudiar cómo lo va a hacer el alcalde de Chihuayante. Para poder copiar esta situación, sumarnos a esta situación, que no va a ser en el corto plazo, porque hay muchos trámites que hay que hacer. No es de un día para otro que funciona, para que ustedes no piensen que en una semana se va a resolver. Vamos a ir avanzando en conjunto como van avanzando los municipios. Porque los municipios no pueden hacer negocio. Un municipio en forma particular tiene que hacerlo a través de un mecanismo que se llama la Asociación de Municipios para el Gas Popular. Así que yo, como alcalde, quiero transmitirle a ustedes que tomaremos la iniciativa para encaminarnos en la dirección para que tengamos una distribuidora de gas popular acá en San Vicente.